¡Viva de nuevo, macho! Me voy, me voy, me voy, conté a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, conté a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración ¿Quieres jugar conmigo al gato y al ratón? Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón